Hola amigos, hoy vamos a hablar de felinos, de nuestras maravillosas mascotas felinas. Estoy segura de que todos los que son amantes de los gatos y echan a un lado las supersticiones sabrán de lo grandemente injusta que ha sido la vida con los gatos negros. Hoy vamos a hablar sobre ello. Muchas personas asocian a los gatos negros con rituales satánicos, la mala suerte y la muerte. Sin embargo, son estigmas injustos. Estos felinos se caracterizan por su sensibilidad, el apego que generan con sus cuidadores y su inteligencia. Sabemos que los gatos negros han sido objeto de mitos y supersticiones a lo largo de la historia. Sin embargo, también sabemos que estos meninos, como cualquier otro, son una gran compañía en el hogar. Además de su inteligencia y gran sensibilidad, estos seres simbolizan la riqueza y la fortuna, por lo que son considerados como algunos de los animales con mayor autoestima y de los que más contribuyen al entorno en el que se encuentran. Todos los gatos, sin importar sus características físicas, son muy cariñosos y son capaces de crear vínculos muy profundos con las personas a su red. Por esta razón, te vamos a contar 5 datos que hacen que los gatos negros sean tan especiales. Incluso tienen su propio día, el 27 de octubre, una fecha para protegerlos, acabar con las supersticiones y promover su adopción. 1. ¿Qué significan los gatos negros para los egipcios? Bastet, una de las diosas adoradas en el Antiguo Egipto, era retratada comúnmente como una mujer con cabeza de gato negro, que siempre llevaba un ang, hoy en otros casos un sistro. De ahí que estos felinos fueran considerados sagrados. La antigua ciudad de Bubastis estaba consagrada al culto de Bastet y de este lugar proceden centenares de gatos momificados que fueron enterrados en su memoria. Bubastis, Saqqara, Tanis, Beni, Hassan y Tebas son algunas ciudades con cementerios felinos que hoy en día están muy bien cuidados. 2. ¿Qué carácter tienen los gatos negros? Otro mito que existe sobre los gatos negros es que son agresivos. En realidad son meninos que suelen caracterizarse por su sensibilidad, el apego que generan con sus cuidadores y su inteligencia. De hecho, estudios confirman que son gatos más tolerantes frente a otras razas. 3. ¿Cuál es el mito de los gatos negros? En la Edad Media, cuando se inició la persecución hacia las mujeres que eran acusadas de brujas, los gatos negros fueron integrados a esta narrativa contraria al pensamiento dominante, que estaba fuertemente influenciado por la religión. De allí también se dio la asociación de que estos animales dan mala suerte. Precisamente esto causa que en las fundaciones que se dedican al rescate y búsqueda de hogar para las mascotas, los gatos negros suelen ser los que mayor dificultad tienen para encontrar dueño. 4. ¿Qué pasa si un gato negro se cruza en tu camino? Pues nada malo, esas son simples supersticiones. En Alemania, un buen augurio es cruzarse con un gato negro, mientras que en Escocia es considerado como buena suerte y abundancia. En el sur de Francia también hay una creencia positiva en torno a los gatos negros. Se les llama Matagot y se les conoce como gatos mágicos o incluso los gatos del dinero. 5. ¿Quieres saber cuáles son las razas de gatos negros? Pues los tienes los Bombay, los Angora Turco Negro, los Persa Negro, los Sings, los América Soft Tide, el Común Europeo o los Mankon. Pero sin duda el mejor mejor es el gato negro que adoptarás en cualquier centro de protección felina. Espero que este vídeo te haya gustado, sobre todo a los grandes amantes de los gatos. Y ya lo sabes, adoptar ayuda. Y más todavía a los gatos de este color negro que muchas veces les cuesta mucho, mucho más ser adoptados. Un beso enorme. Hasta el próximo vídeo.